Semana Santa en Ayacucho, 27 de marzo de 2024, hoy miércoles, encuentro, realizamos nuestros grabaciones, un paseo por la Feria Bicentenario en el Estadio Las Américas. Estamos en la Plaza de Armas de Ayacucho, donde se está elaborando las alfombras, las calles de la ciudad de Guamanga, región Ayacucho, lucen con alfombras elaboradas a base de flores de diversos colores, retazos de telas y materiales reciclables como papeles y cáscara de huevo. Las alfombras son elaboradas por instituciones públicas y privadas, por donde pasará una de las procesiones más atractivas de Semana Santa. Jóvenes de las escuelas de arte y aficionados utilizan también a serrín coloreado para dar forma a figuras con mensajes religiosos. Cabe resaltar que el el miércoles de encuentro es una de las procesiones más esperadas donde la imagen de Jesús de Nazaret ingresa a la Plaza Mayor precedido por la imagen de Verónica, la joven que le linke el rostro, quedando plasmado en el paño utilizado. Veremos todos los detalles de cada alfombra, finalmente con la procesión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso no voy a volver a buscar, es decir, es policía. No hay policía. No sé yo, ¿no? No. Es Juan. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Juan y María. Juan. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video